¿A quién vienen a ver, chicas? ¡A Mogueto! ¡A Mogueto! ¡Mogueto! 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 Llegaron a Jalote, los cuatreros, los cuatreros. Voy a empezar una pregunta. ¿Para ti? ¿Dónde están las cuatreras? ¡Para ti, Sanja! ¡Mogueto! 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 Reaper el rey! Prepárate El bolso Pa que elalahito nos dé. Ninguna como tú, hablo sobre el Espíl... Comando sobre la koskauna de luz... Pa que lo ayude... Ma en mi barriuuela... ¿A sus voces? Pa que te conceptualizera de vez... ¿en qué Aware? Pues entram Comotivate 出來 Armour dialogue Te digo alpha ¡Vamos! Mami soy tu vaquero Y bueno camaradas pues ya llegamos aquí a Palacio Municipal de Nezahualcoyotl La gente ya está esperando, ya se está formando y el detalle es de que veanme Ya está lloviendo, ya está la producción ahí armando todo el escenario Y pues la gente llegando igual que su DJ muñeco El único detalle bandita es de que pues nos estamos esperando aquí en esta carpa porque nos estamos mojando En una hora ya comienza este evento, el Nezahfest 2024 para todos ustedes DJ Leslie, o Cielito Mix, el Pérez, el buen Pérez, va a estar aquí Y el estelar de esta noche, el buen Bogueto El Bo, asómate tantito camarita, vean nada más Para que vean que no los estoy choreando, échate ahí una tomita Chequense nada más como está Pues ya toda la gente de Nezah están ya aquí esperando al Bo Esperando a disfrutar este gran evento Así que pues aquí va a ser la presentación Yo soy Cudi Muñeco, diviértanse Aquí comenzamos bandita, ahí vámonos Ok camaradas, pues ya estamos aquí en el escenario principal Ya la gente ya está alistándose Está lloviendo la verdad Estos sí son fans del buen Bogueto de Leslie Va a estar varios talentos del Pérez Hoy también se van a presentar Y bueno, pues vamos a mostrarles un poquito de todo lo que es el escenario hoy en este día En este día lluvioso Hoy vamos a comenzar con la pirotecnia De estos hermanos que se llaman Piro Magic Como pueden ver, están cubiertas Están cubiertas Van a manejar en esta ocasión fuego, confeti y CO2 Es lo que se va a manejar para que luzca bien bonito, que luzca padre Y aquí comenzamos con estas que son de fuego Vienen bien cubiertas Algo que nos dicen es de que aproximadamente 25 disparos Tienen estos tanques Que están aquí en la parte de atrás Posterior a esto, nos encontramos con el confeti Nos dicen que solamente va a haber una de confetis Entonces esto va a ser para el final Para que ahora sí, con eso cierren este magno evento Y pues ya aquí tenemos el CO2 Vénganse de este lado Aquí está el buen Isra Son los encargados de todos los efectos especiales Aquí en este concierto Entonces les comento, fuego, confeti y CO2 Van a estar aquí Son una, dos, tres, cuatro Cuatro máquinas de fuego Dos de confeti y una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis de CO2 Entonces espérense porque esto se va a poner bueno Vamos a dejarles unas tomas Y ahorita a ver si nos dan chance Para conocer el equipo de audio Que ya vimos arriba Los monitores RCF Y como graves Melo Y bueno camaradas Por cuestiones de tiempo Ya no pudimos subir al escenario Ya que se habían atrasado media hora Y el jefe de producción me dijo ¿Sabes qué? Pues lamentablemente no vas a poder subir Para que no nos atrasemos un poquito más Yo solamente quería conocer la tornamesa Y mostrarles las bocinas RCF Y los Melo del payito Que estaban ahí como monitor Pero bueno, pues ya nos ahorramos esta chambita Por lo cual, pues ya estábamos comenzando a grabar A la gente que estaba ya con el mejor ambiente No importaba la lluvia No importaba nada Ellos solamente querían cotorrear Disfrutar con estos grandes talentos Que se iban a presentar En el Palacio Municipal de Mesa Por lo que yo les dejo Lo mejor que se vivió este día Así que disfrútenlo Y vámonos a perrear Ok camaradas Pues nos encontramos con las fans Número uno Vean nada más Choviendo Chicas Es la una y media ¿Desde a qué hora llegaron? Desde las 10 de la mañana ¿A quién vienen a ver chicas? ¡A Bogueto! ¡Bogueto! 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 Está bien, está bien Ya vimos que son las fans número uno Cada una le va a decir una cosa al Bogueto ¿Vale? Vamos a comenzar contigo ¿Qué le quieres decir a Bogueto? Pues que lo amo mucho Y que de verdad Siga adelante Y tus canciones las amo De verdad Tú sigue adelante Con tus canciones Y te amo demasiado ¡Bogueto! ¡Sigue brillando! ¡Ay que se apure! ¡Que es el mejor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo Bogueto! Está de ese lado ¡Te amo Bogueto! ¡Te amamos! ¡Bogueto! ¡Bogueto! ¡Qué bonito! ¡Neta por Dios! ¡Bogueto! Y bueno camaradas Pues ya nos encontramos aquí La gente sigue llegando Y se sigue mojando Ya vieron que desde las 10 de la mañana Está llegando esta banda ¡Wow! Y bueno Pues aquí acaban de llegar Estos talentos Que es el área de Muestra de Graffiti En vivo Camaradas Entonces pues chéquense Aquí ya estos artistas Están plasmando Todo el talento En estos lienzos Que miren Pues apenas llegaron Apenas llegaron Se va a poner bueno esto Pero esta es otra área Independientemente del escenario Ya grabamos el escenario Ya les mostré un poquito de la gente Ya está todo Pero va a haber más cosas No nada más va a haber el concierto Banda Entonces Pues aquí ya está el talento Vénganse vamos a No los vamos a interrumpir Pero sí les vamos a mostrar Como ya se está viendo Ahí al ladito Al ladito ahí Chéquense nada más En este Nesafes 2024 Vénganse de este lado Aquí hay más Y está chido Porque este es el principio Ya vamos a dejarles Posteriormente Cómo va a terminar Pero así es como Están comenzando A hacer estas imágenes A dibujar A grafitear Vénganse de este lado También aquí ya Hay más Vean Están agarrando De dos De dos tablas Para Les dieron este espacio Para que puedan Pues ahora sí Pues a ver Qué van a hacer ¿No? Ven aquí está empezando Mi amigo de ceros Tienen en el celular La imagen que van a dibujar Y pues De ahí se guía ¿No? Para poder Terminar Pero ahorita Nada más es el previo Hace un paneo De allá Acá Vamos a ver Cómo terminan Así es como comienzan Y ahorita les vamos a mostrar Cómo terminan Pues ahora sí Estos buenos dibujillos Vénganse Vénganse Vamos a ver Qué más Aquí pues Están organizando Chicas Están a En este Quién sabe Qué vayan a hacer Pero pues Están ocupadas Están ocupadas Vénganse más Miren Aquí ahora sí Poniéndose a pensar Qué voy a hacer Qué vamos a armar Vean La concentración De Pues de ahora sí De De un pintor De un grafitero Así que camaradas Pues Ya saben Ahorita les vamos a mostrar Cómo va a terminar Todo este espacio Que es el graffiti Totalmente en vivo Y pues vamos a ver Cómo la gente Ya va entrando al concierto Hay más cosas Hay un show De breakdance También Aquí se los puse Chéquense Show de música Flow Es en el escenario Principal Muestra de graffiti En vivo Es esta parte Y va a haber También batallas De freestyle Y una muestra De breakdance Entonces Pues vamos a buscar Lo que nos falta Camaradas Porque ya les mostré Dos de cuatro Y pues Vamos a ver Cómo entra la banda A este gran concierto Vénganse Y como la seguridad Es de las cosas Más importantes En un concierto Masivo Camaradas Pues ya están aquí Todos estos elementos De palacio municipal Pues ahora sí Ya ven cómo es la banda De esa Saludos Saludos a mi gente En esa Buen desmadre Estos canales Pero pues sí Andan checando Que no metan Armas ponzocortantes Que no metan Nada Ya saben Nada Nada De esas Estupefacientes Para que pueda Llevarse a cabo Este concierto De manera Pues agradable No tranquila Entonces pues ya están los Vénganse Vénganse Acá El Capi Ya le está aplicando Del cuello Eso Vean Nada más Están Checando Perfecto Pues ahí está Bandita Chequense Y en el momento Que pasa la banda En chiñas Echan a correr Directo Para agarrar El mejor lugar Que puedan Pues Para que puedan ver Viene concierto ¿No camaradas? Capi Capi ¿Qué es lo que están Que no dejan pasar En este evento? Mochilas Este Nada de alcohol Ah Y este Cúteres Cigarros Encendedores No más Vale Gracias Gracias Pues ya los escucharon Banda Eso no se puede meter Eso no se puede pasar Y el que pase con eso Pues ya alarmó No, no Pero bueno Esto es algo Para llevar a cabo Chido el concierto Banda Nos estamos mojando Sigue lloviendo Sigue lloviendo Pero no importa Les traemos esta cobertura Para todos ustedes Y pues vámonos Al concierto Vénganse Como la gente corre Para Pues agarrar El mejor lugar En esta ocasión Ok camaradas Pues ya nos encontramos Aquí afuera De las instalaciones Bueno Ya en el concierto Vamos a ponernos Ahora si Nuestra acreditación Chequense Dicen que va pegada En la del DJ Muñeco No La pegamos en la panza No O sea Miren Ahí está Miren En la barriguita Para que Ahora si Estimo que tapemos La chida Vámonos ya ahorita A comenzar esto Son las cuatro y media Así que Vamos a darle con todo Ok camaradas Pues ya estamos Aquí en el backstage Ya vamos a empezar A montar El equipo de grabación Hoy vamos a utilizar Dos camarucas Una en la parte de allá De sala Y otra aquí En la parte del backstage Entonces Vamos a empezar A darle camaradas Y La lluvia No para Esto es algo malo La lluvia no para Pero bueno El evento ya está comenzando Y estamos aquí adentro Y vamos a darle Es el mejor Es el mejor Es el mejor Escúchenlo Para perrear Es gratis Es que está muy guapo Pues sí que está guapo Le quiero chupar El sujeto Que está guapo Que está guapo Que podrán haber muchos Pero ninguno como DJ es Ni la verdad El tema que está guapo Amor, nom, nom, nom... ¿Cómo se la están pasando? Oye, y ya viene el momento de hoy. Pero antes, antes, terminamos con los nuevos talentos. Yo te quiero presentar a continuación la música completamente en medio para ti. Está con nosotros Farsel Cien Quiero. Él es Baby Boy. Baby Boy. Baby Draco. Es el Baby Boy con el apodo de 100K. Bienvenidos. El Perro Mexicano acaba de comenzar. En Baby Boy. En vivo. Iniciamos. Stop. ¿Cómo está mi gente de Neza? Yo quiero saber si hay más bellacos o bellacas. Yo quiero ver la mano arriba de todas las bellacas. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba. De este lado y de este otro. Y mano arriba de todos los bellacos. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Yo soy el Baby Boy con el apodo de 100K. Yo también soy del barrio. Y esta noche, esta tarde, perdón, no vengo solo. Vengo con un gran exponente de Candela Music, DJ Leslie. Y esta tarde vamos a cantar pa' ti, pa' ella y pa' toda la gente. Quiero que quiera. Vengo loco, tu papá, mami, pide lo que quieras. Pa' ti, pa' ella y pa' todas la que quieras. Quiero medicina pa' curarte lo que quieras. Aquí hay pa' todas. Baby Boy, pero si cabrón y todas, vengan. Ey, más de 100K en el cuello. Ahí ya está. Y quiero que me ayudes a cantarla porque pudo pa' ti, pa' ella y pa' toda la que quieras. ¿Eh? Todos grabando porque... Pa' ti, pa' ella y pa' toda la que quieras. Vengo loco, tu papá, mami, pide lo que quieras. Pa' ti, pa' ella y pa' toda la que quieras. Tengo medicina pa' curarte lo que quieras Pa' ella y pa' todas las que quieras Tengo la preocupante a mi pide lo que quieras Pa' ti, pa' ella y pa' todas las que quieras Tengo medicina pa' curarte lo que quieras Vengan a ser papá que llevo tu baby boy Pongas en el chula, hoy la llevo a dar el rol Yo la tengo, yo la traigo, baby, yo soy un campeón Pongas en la chulita que llevo tu baby boy Si tú quieres, ya lo vamos que yo estoy puesto pa' ti Solo puesto para ti Me estoy llamando en mi jornada, ya se quiere ir Pongas en el chula que llevo tu baby boy Pa' ella y pa' todas las que quieras Tengo la preocupante a mi pide lo que quieras Pa' ella y pa' todas las que quieras Tengo medicina pa' curarte lo que quieras Ven, te beso y me despides en exceso No olvidas que te puso en cuatro posiciones de rezo No exceso, por eso, mis ascríbenes Tengo la tormenta que le hacíamos para eso Tengo la preocupante a mi pide lo que quieras Tengo la preocupante a mi pide lo que quieras Pa' ti, pa' ella y pa' tomar la que quiera Tengo medicina pa' curarte lo que quieras ¿Y dónde están todas las solteras? A los tres, ruido, 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 gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con toda la gente con los celulares arriba y dice Las mamas arriba, 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 las mamas arriba. Las mamas arriba, las mamas arriba, las mamas arriba. ¡Celulares afuera para que salga el momento! ¡Celulares arriba, celulares arriba, celulares arriba! Saquen sus celulares, saquen sus celulares, saquen sus celulares. Ahora hagan lo que les voy a pedir. Para poder recuperar la señal, levanten sus celulares al aire. Levanten sus celulares al aire. Celulares arriba, celulares arriba Ahora, enciéndanos y agítenos de izquierda a derecha Enciéndanos de izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Hemos recuperado la señal Podemos continuar ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Señora Jaira Izquierda Atención Muy bien Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda 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 ¡Soltera! 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 ¡Me quieren la modeta! ¡Zol,Zol! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y ahí viene, ¡un gemido! ¡Un gemido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal el cotorreo del buen Pérez? La verdad, rifado, bien prendido, animando a toda la gente A pesar de la lluvia, no importaba Él estaba con toda la actitud, cantando, ya saben, el éxito Que lo catapultó, la verdad, muy chido, bien animado Me late su buena vibra Y bueno, pues ahora sí, camaradas Ya la gente de Piro Magic estaba desenfundando toda su producción Para que ahora sí diera inicio el estelar de la noche Pues yo ya he grabado varias veces al bogueto Ahí tenemos muchos videos en el canal Pero ahora lo que sobresalió de este show Fue que asistió la santanera, camaradas Imagínense, un detalle muy chido Lo acompañó para cantar el éxito de No, no, no Mejor para qué se los canto Vamos a escucharlo Los dejo con este tema Que la verdad, en lo particular Fue la que a mí más me gustó Si quieren ver más de su concierto Váyanse a ver los demás videos que tengo del bogueto Para que lo disfruten Pero nosotros vámonos con este éxito Del bo y la sonora santanera Hola que tal amigos, nosotros somos La sonora santanera Queremos agradecer a nuestro amigo el bogueto Por esta bonita y gran invitación Yo también soy de Ciudad Neza Y apoyo la música Así es que, gracias Nosotros somos La sonora santanera La sonora santanera La tenemos ahí Ahí está, para ustedes, familia La sonora santanera Bueno la gente, lo besó ¡God, Dios! ¡Aarriba! Vamos a la gente! ¡Aarriba! ¡Bon,Flow! Quiña Quiña El póngono Quiña Quiña El pomboroso Quiña Quiña El póngono Póngole cha 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 A mí dale al tra 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 Espues a la orla El cerito con el bolo La corra la llevó, la llevó, la llevó, perreo, y ahí yo la perdí, y ya no la, en el palo, y dos, me dijo perreo, y baila, y no hablemos de amor. El bóngoro, rico. Santanera, un seducto con el bóngoro, cantó, molá, besaba, y era, mamá, en mi, se afirió, I found a love, she danced a bóngoro, I found a love, she danced a bóngoro. ¡Fuera! ¡Las buenas amigas que se dan eso! La Sonora Santanera, rumbo a los 70 años, de historia musical, ¡Las buenas amigas que se dan eso! ¡Un abullo para Sonora Santanera! ¡Muchas gracias! Número 3, en tendencias, felicidades, un honor trabajar con ustedes. ¡Otra! 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 Y así fue la participación de la Sonora Santanera con el bóngoro, interpretando el tema del famoso bóngoro. La verdad, algo muy padre, algo diferente, salieron ahora sí de su zona de confort, tanto la Santanera como el bó, y bueno, pues una bonita colaboración, y muy, muy, muy buena. Posterior a esta gran colaboración, pues ya entraron las canciones que todos ustedes conocen, como son la del Vaquero, la de Hello Kitty, Silamami, y obviamente, pues el tema del momento, que fue la presentación de su álbum, que se llama No hay loco que no corone. Así que camaradas, pues nosotros los dejamos ya, ahora sí, con lo último. Espero les haya gustado el video, muchas gracias, no decimos adiós, sino hasta la próxima, y aquí nos despedimos, y nos vemos en el próximo NezaFest 2025. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y bueno, camaradas, pues ya se acabó este concierto. Quisimos ver cómo quedaron los grafitis, cómo quedó el arte urbano, y pues realmente, pues ya se fueron. Como ustedes pueden ver, pues, yo creo por la lluvia y otra de las cosas desde que, pues nos dijeron, ¿saben qué? Si salen, ya no van a poder entrar, entonces, pues qué feo, ¿no? Pero, ni modo, hay que acatar las órdenes de las autoridades, de toda la gente de aquí de logística. Y pues ya no pudimos salir, ya no vimos lo de breakdance, ya no vimos cómo terminaron estos lienzos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado, se hayan divertido. Yo soy su día y muñeco, y algo chido fue el show de la Santa Nera, se rifaron, se rifaron. Y fíjense, trajeron todos sus instrumentos para solamente tocar una rola. ¡Wow! ¡Wow! Eso es amor al arte. Y solamente por una rola, pues ya se regresaron. Y sigue lloviendo, ¿eh? No deja de llover, no dejó de chispear. Ay, disculpen las tomas, si se ven así como que, pues con las gotas, pero pues tratábamos de usar la bombita. Limpiábamos y grabábamos. Bombita, limpiábamos, pero pues señores, pues no podemos hacer nada ante la naturaleza. Gracias a la gente del municipio de Nezahualcóyotl. Gracias a nuestra amiga de Lentes, le hago preguntar cómo se llama. Gracias a la gente de Comunicación Social por darnos la oportunidad de poder documentar este día. Así que, vámonos. Pues es el único que quedó. Ni modo, adiós.